Nadia, tú sabes que ahora sí. Mi nombre es Alejandra Estamateas y estoy aquí con Marisa. Hemos compartido un hermoso viaje en Corea, un encuentro maravilloso y quiero decirles, compartirles a todos que dentro de poco va a salir mi próximo libro, o sea, es el número más o menos 15, donde voy a estar hablando de las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa cuando nos tenemos que relacionar con los otros? Ya sea con padres, con hijos, con jefes, con jefas, con vecinos. ¿Cómo hacemos en esas relaciones interpersonales para pasarla bien, para no pelearnos, para poder tener relaciones pacíficas? Así que espérenlo porque dentro de poquito lo van a estar viendo allí en Dominicana también. Pero no me mandes besos que sé que tu esposo ha estado exponiendo un libro recientemente en la Feria del Libro que está concluyendo. Entonces, ¿cómo se llama ese libro? ¿Cómo se llama tu esposo? Bueno, él estuvo allí, Bernardo Estamateas, él es el bestseller de Gente Tóxica, un libro muy conocido en todo el mundo. Famoso, sí. Y allí estuvo presentando su último libro, Dolor que fortalece para todas las personas que han perdido un ser querido o que han pasado por un dolor que no imaginaban, no esperaban y tienen que recuperarse, tienen que volver a levantarse. Así que allí estuvo en la Feria del Libro de Dominicana, Bernardo Estamateas. Y bueno, esperamos encontrarnos dentro de poco por allí y también volver a ver a Marisa. Ay, qué bueno. ¿Cuándo sale tu próximo libro? Que sé que ya está casi finalizado. Y digamos, ¿a qué lo dedicas? El próximo libro que va a salir en los Estados Unidos saldrá más o menos en el mes de octubre. Después tengo otro que va a salir para toda Latinoamérica, que tiene que ver con la búsqueda espiritual, se va a llamar búsquedora espiritual. Y ese libro estamos pensándolo también para el mes de septiembre. Así que dos libros en este 2020. Bendito sea Dios, ¿has ido a República Dominicana? Nunca estuve, me han invitado, pero no he podido ir, pero espero estar dentro de poco. ¿Cuál ha sido tu impresión del Sumil World 2020? Una maravilla poder encontrar gente de todas las naciones, aprender de las distintas culturas, darse cuenta que uno es pequeño frente a la inmensidad de este mundo tan precioso, tan diferente y a la vez tan amoroso. Y encontrar que también el Dios que tenemos es un Dios grande, maravilloso, que no se puede abarcar. Y es un Dios para todos, gracias Alejandra Estamatea de Argentina, quien nos ha acompañado en este Sumil World 2020. Saludos a los dominicanos en tu país. Un beso para todos. Chao, chao.